Bueno, se han dado de forma normal, ¿verdad? Hemos tenido buenos debates y bueno, y eso es lo mejor que puede pasar en la Junta y resolver todos los temas que entran de la mejor manera, ¿verdad? En este caso, ¿se ha hablado temas económicos? No, en la primera sesión de este periodo ingresó la rendición de cuentas, la cual está a estudio de la Comisión de Hacienda y bueno, allí los ediles que integran esa comisión la están trabajando. Pienso yo que le va a llevar unos meses todavía para llegar a un informe, el cual va a ser derivado a la sesión y bueno, allí para ser votado. ¿Vole, me ha sido tocado como tema? No, no, últimamente no ha sido tocado, sigue en carpeta de trabajo, ¿verdad? Pero ya a nivel de diputado se está trabajando también y bueno, estamos esperando a ver qué puede resolver el Gobierno Nacional también sobre esto, ¿verdad? Que bueno, por parte nuestra se hizo todo lo posible para llegar a una solución lo vamos a seguir trabajando y bueno, esperamos una solución a corto plazo.